Gracias y ya estamos por acá de regreso señores, los saludamos con muchísimo gusto y déjenme presumirle la invitada que tenemos el día de hoy aquí en Informativo Nuevo León, edición nocturno, nos acompaña la señora Rosa Gloria Chaguayan, qué gusto tenerla por acá. Gracias, gracias. Bienvenida, bienvenida y nos encanta Rosa Gloria que nos compartas estos dos bebés, ¿verdad? Sí, 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 porque los discos musicales vienen siendo casi casi como unos hijitos, ¿no? Los hace uno con todo el amor y con todo el cuidado y ya son dos los boleros de mi padre, boleros de mi padre uno y boleros de mi padre dos, o sea que ya son 20 boleritos preciosos acompañados con música de big band, muy rítmica, muy linda para bailar, sí, para bailar o para cantarle a nuestros seres queridos, ¿cómo no? Cómo no, canciones como Sabor a mí, 100 años, esta canción que yo creo que todo mundo la va a recordar siempre, es una canción que nunca va a pasar de moda. Nunca va a pasar de moda, nos gusta mucho escucharla y pero bueno, ahora va a tener un ritmito especial, un ritmo de big banda, entonces se las recomiendo. Cuando ya estén en plataformas digitales, los dos, se piden como los boleros de mi padre uno o dos. Y que seguramente, déjenme decirles que también por ahí ya se está cocinando en los boleros a mi padre tres. Sí, 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 ya estamos, ya estamos grabando. Es que como tantas canciones guardarlas, yo creo que va a haber para más, ¿no, Rosa Gloria? Es que tenemos muchísimos boleros, preciosos, preciosos, y te fijas, yo creo que casi todos los conocemos, aunque sea, los hemos escuchado, aunque no los cantemos, pero sabemos que existe, que sí Bésame Mucho y que sí, este... Sabor a mí. Sabor a mí. Y la de, pues la, bueno, la de 100 años, y qué bonito que tú lo rescates, ¿cómo se te ocurrió hacer todo esto? Pues, en Maelena Valdelamar, una de nuestras máximas compositoras de México, que compuso la de Mucho Corazón y Mil Besos, me pidió una vez que, oye, graba por favor uno de mis boleros, para mí sería lo máximo. Y entonces grabé estos dos, Mucho Corazón y Mil Besos, y pues me gustó mucho cómo quedaron, quedaron muy lindos, muy sabrosos. Y dije, bueno, si ya los grabé, pues por qué no terminar el disco, lo terminé. Y bueno, ha tenido mucha aceptación, y entonces dije, vamos a seguirle con los boleritos, porque al público le gustan mucho. Y luego, como quiera que sea, tienes muchísimo trabajo, o sea, aparte de los boleros, te vas de gira, sigues con la obra de teatro, cuéntanos, ¿te vas a ir a Europa? Ay, sí, me voy, me voy a París, me voy el 27 de diciembre, me voy a este... Pues voy a cantar allá 30, 31 de diciembre en Barcelonet, Francia, y nos vemos a París. Y luego en enero seguimos con la obra de las recogidas, y ahorita a fin de año pues nos vamos a Mérida y a Tissimil. Oye, con muchísima suerte y muy afortunada, porque primero, bueno, con este disco muy bien aceptado que ya iba para el tercero, ¿no? Pero también con la obra de teatro que ahora que se presentaron en Monterrey, con un elenco increíble, con grandes actrices, y que la gente pues seguramente dijo, tenemos que verla otra vez. Sí, la verdad es que muchas gracias, gracias gente regia, preciosa, hermosa, muchísimas gracias por apoyarnos con la obra de teatro. Y bueno, entonces, pues llenos totales, llenos totales, y nuestro productor dijo, ¿cómo? No quiero que se queden personas sin ver la obra, vamos a regresar en enero, no estoy muy segura si en enero o en febrero, vamos a regresar con la obra de las recogidas aquí a Monterrey, al Teatro Auditorio 70, me parece. Al Auditorio 70, y que bueno, también, pues les voy a adelantar una sorpresa que seguramente Rosangloria me va a apoyar en esto, de probablemente hacer una serie más adelante con... Ah, sí, sí, bueno, pero digo... Está cocinando. Se está cocinando apenas, hacer una serie, o es que no sé si va a ser película de largometraje, o serie de capítulos de Lola la Trailera, Lola la Trailera número 4. ¿Qué te ha dejado Lola la Trailera? Ay, que no me ha dejado, mi amor, me ha dejado sobre todo el cariño del público, eso es lo que más me gusta, lo que más quiero. Sí, seguramente, y a la gente también que por eso insiste en seguirte viendo y en llamarte Lola la Trailera. ¡Lolita, me dice el público! Voy por la calle, mi Lolita, mi Lolita. ¡Ay, mi amor! Y que me encanta porque dejó el trailer acá afuera, ¿eh? Se viene ella y su trailer todavía. Sí, pero bien, claro, y bien estacionadito. Sí, hay que seguir todos los reglamentos de tránsito, siempre. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, invitar a la gente a que te siga en redes, y también a que escuche tu música y que en enero, pues, estarás de regreso. Claro que sí, bueno, es arroba rosa g chagoyán, la g de Gloria, arroba rosa g chagoyán, es todo. El Instagram, Twitter, Facebook, todo es igual, arroba rosa g chagoyán, para que me escriban. Y bueno, mis discos están en plataformas digitales, los pueden bajar, escuchar, comprar lo que ustedes gusten. Gracias, bienvenida y que síganos. Gracias, Juan Carlos. Bienvenida. Nosotros nos vamos con más detalles del otro lado del estado.